Música El grupo Ancani se formó en 1995 y a partir de entonces se ha dedicado a difundir la música folclórica sudamericana. Entre otras actividades se han presentado en foros como el Farro, Sala Manuel L. Ponce, Enriquezarte, Enzócalo, Capitarino, también en diversos foros del interior de la República como Chiapas, La Ureche, La Scala, Puebla, Zamaulipa, Hidalgo, Estado de México. También se han presentado junto con algunos grupos de bailes folclóricos, estampas colombianas y guayas bolivianas y expresión bolivariana con música de Ecuador, Colombia y Bolivia. Se han realizado dos grabaciones y están en proceso dos grabaciones barras y con ustedes sin más que decir el grupo Ancani. Gracias. 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 Gracias.